Entonces dime que prefieres, ah, si tú no le haces en la cama, y ella soñando ser mi dama. La pongo en pose, manito le doy que tose, no me rozo con palomo, tú a mí no me conoces, no hagas coro, que no prendemos mal boro, tú no eres de mi coro, por eso yo me la robo cuando quiero. Cuando a mí me da la gana, me la cojo aquí en mi cama, manín hablamos mañana, que nos fuimos en un tuba, un tacana. Apuesto que no te llaman, yo la tengo que grama, prendemos todos los días, de la noche a la mañana, y somos pana, hablamos mañana, una vaina bacana. Si yo la quiero, ella me quiere, entonces dime que prefieres, si tú no le haces en la cama, y ella soñando ser mi dama. Si yo la quiero, ella me quiere, entonces dime que prefieres, si tú no le haces en la cama, y ella soñando ser mi dama. La línea es menor del suave, que es lo que en Toki donde tú estás, da vuelta, dame la lóperrón. El de los verdaderos controles, Raul y Korol, mío, mío, personal, que es lo que está ladro.